En tu cabeza Corner que va a tomar el budo Mandigas de los Santos Sector derecho ¿Vendrá otra vez el primer palo? Me pregunto yo ¿Vendrá el envío? 16 minutos a Mastuja y Miga Por el espectador de un circuito Cori, vino centro ¡Bueno! Tapó el arquero, rebote ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡De la Luz! Esquiapacase En el rebote Les digo que el centro fue bueno No fue el primer palo Fue un poquito más en medio Más llovido Más alto Cabizazo ganador en el primer palo Buena atajada de Emiliano Bermúdez Pero lo dejaron sin respaldo Lo dejaron solo Y entró de nuevo Esquiapacase Con golpe de cabeza Y con el arquero ya maltrecho Hincado y vencido Marcaron los 17 minutos Del primer tiempo El 1 a 0 Se hizo la luz En la dominical tarde Del parque base En la luz 1 Danubio 0 Nicolás Esquiapacase Y como los viejos goleadores Con la caña al hombro Y yendo a buscar la pelota El rebote El segundo balón En el área chica Apareció Esquiapagol Esquiapacase para delirar A todo el barrio de aires puros Tras un muy buen centro Del artiguense De los santos De punta a derecha El cabezazo de Sebastián Cáceres Una muy buena intervención Por intermedio De Bermúdez Y un rebote corto Cabezazo de Esquiapacase Pasa a ganar la luz Que era un poquito más Gana el de aires puros 1 a 0 Sobre Danubio Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador 25 minutos Y viene la luz ahora Con Esquiapacase De taco Moluena Bocha para Porcille Se manda Porcille Foul Foul para mí Sobre Porcille Sí señor Con delay Otra vez Fedor Zuc cobra Tiro libre Por la izquierda Para la luz En Creditel Además de adelantarte A tu Beinaldo Ahora también te adelantan El sueldo Descargate la app Solicitalo desde tu celular Y disfruta tu sueldo Hoy más alto Que que nunca Con Creditel 30 minutos Con 40 Del segundo tiempo Y tiro libre Que va a tomar El conjunto De aires puros En posición De número 11 Van a impulsar Esa pilota Contra el área Casi 31 Van todos A buscar el golpe de cabeza Más allá de la actitud Algo conservador Que ha tomado la luz En estos últimos minutos Atención Se espera el centro Hay variantes también Que se van a venir en la luz No sé si ahora O después del tiro libre Vendrá el balón Contra el área Una amarilla al vuelo Me dice Ascenso Bruni Para Arroyone En el conjunto De payas La advertencia del árbitro Que se toma su tiempo Esto también contribuye A la falta de continuidad habitual Que tiene Nuestro fútbol Vendrá el envío Contra el área Atención 31 minutos 20 Del segundo tiempo Pelean todos En el área Rollón Romero Va a buscar arriba Hernández Atención Ojo con Ancheta Vendrá el envío Contra el área Atención La puede meter De Los Santos Al primer palo Me dice Ascenso Bruni Atención Viene la orden del árbitro El centro Cerrado Esquiapacase Esquiapacase Encendiendo la luz Encendiendo la luz Purificando los aires Definitivamente A mí con el muslo La llegó a tocar Gana la luz El segundo De Chiapacase En la tarde Del Parque Valle Gana el merengue 2 a 0 Sobre Danubio Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador No estoy sin la chiquita Pensa en el macro Macro mercado Cuanto más compras En menos pagas Macro Vives el negocio Sentí algo distinto En esa ficha ¿O no? Inspirada Es la número uno Señor Ahí lateral Que va a tomar la luz Arriba el primer palo El centro Quedó bollando Hasta el gol Viene Lo trabaron justo Lo trabaron justo Machado Sigue en el largo La pelota Hasta el gol Viene Ahora sí Gol Gol Quintana Gol 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 Alos Quintana Juan Quintana Entró En la pelota Que vino a larga Por dos veces Lo tuvo la cobra Machado De primera De media vuelta Lo trabaron Rebotó La pelota Al costado El centro Y entró solo Quintana Ante el desorden Generalizado Del fondo Danubiano Para marcar Casi a placer Los 37 minutos Del segundo tiempo De media vuelta De derecha Y cruzarle El remate A Bermúdez La luz Va a ganar Encendido Apareció Quintana La luz 3 Danubio 0 Y le pone la tapa Al partido Creo que la primera Que toca En lo que va De la tarde Del parque Valle Juan Quintana Pareció un flipper La pelota Iba y venía No la podía sacar Danubio Después la llegó A peinar La cobra Luisa Machado Y derivó El balón A la media vuelta Del número 30 Resignado No tuvo nada Que hacer Bermúdez En esta incidencia Gana Augusta Y golea La luz 3 a 0 Sobre Danubio Viví La emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Marca Bocelli La van tirando Hacia arriba Mirá vos Como pica Ahora Castillo La aguanta La aguanta Machado Quintana Pone hacia arriba Hasta el gol Viene Tapó Bermúdez Tapó Bermúdez Tapó Bermúdez Notable Con el pie Entraba Bocelli Creo para tirar Esa pelota Baja Baja Viene El guardameta Y ahora va Danubio En la réplica El balón Por la izquierda Vino el centro Está el gol Viene Gol Gol De Danubio Romero El colo Romero Entró por el medio La pelota Por la izquierda El centro Y por atrás Romero De cabeza Para marcar Solo Creo que en el Primer error grande Que tiene la luz En el partido Entró solo Romero Cabeció abajo Sobre el palo De la mano izquierda Del guardameta Mendes Para descontar Y maquillar El marcador La luz 3 Danubio 1 46-30 El segundo tiempo El gol de Santiago Colo Romero Si Le pone O maquilla Mejor dicho El resultado Danubio El centro Fue De Guillermo May Por el sector Izquierdo Todas las marcas Fueron Con el Viruta Vera Que terminó En el primer palo Y en el segundo Parante Muy bien El color Romero Atacando la pelota Cambiándole la trayectoria El balón La puso sobre el vertical Izquierdo De Ramiro Méndez Como en el arranque No Pero Danubio Le pone Una sonrisita En alguno De sus hinchas Gana la luz 3-1 Sobre el conjunto Frangeado Vivi La emoción Del fútbol Intuye Mía Por el Espectador Rrrr Rrrr